Hola que tal amigos de Chile, de Dulce y de Manteca, estamos aquí en lo que es la Colonia Roma en Coahuila, en Marqueteatro está presentando la obra Vedette, una obra estupenda con una producción maravillosa, músicos en vivo, artistas todos los martes en punto de las 8.30 y esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar un poquito con María Antonieta de Las Nieves, La Chilindrina Señora hermosa, que gusto saludarle Muchas gracias ¿Cómo ha estado? Muy bien, feliz de que me hayan invitado, creímos que iba a ser el último día, que bueno que Dios me escuchó y que se quedan tres semanas más, es un espectáculo que se los recomiendo a todos deben venir para que aprendan como se hace un show de vedettes con tan poca gente pero con una superproducción Además músicos en vivo No hombre, que maravilla, cantando en vivo, bailando No, no, que puedo decir, es de lo mejor que he visto últimamente Te extrañamos mucho en la televisión, ¿qué ha pasado? Yo quise retirarme un poquito de la tele, probablemente dentro de poco tenga yo mi reencuentro otra vez Vamos a ver qué dice Dios Gracias, gracias Y aún no han creado estas sensacionales vedettes Digo, ay Dios mío de lo que me perdí En lugar de ser La Chilindrina hubiera sido la vedette de los niños Claro Porque están divinas Todas El actor no lo conocía, es sensacional El productor, lástima que no lo conocía antes Porque le hubiera dicho que me produjera algo Y me siento muy contenta ahora de poder saludarlos a todos Después de mucho tiempo de no querer dar entrevistas Así es Me sentí muy mal Hace un tiempo ¿De salud? Sí No sabía que tenía Una infección generalizada Fui a dar al hospital en Estados Unidos Me sacaron radiografías de todos lados Y me dijeron que era una muela Una muela con una postermilla acá adentro Te puede causar tanto trastorno Por favor, cuídense la boca a todos ¿Fue por una infección de la muela? Era una infección que yo traía en la muela Que se me pasó al estómago A las piernas A los riñones A todos lados Y bendito sea Dios me encontraron que tenía Llevo sin trabajar Dos meses Para que yo haya dejado de trabajar dos meses Después de 50 años de La Chilindrina 40 en el show En los espectáculos Sí me dejo haber sentido muy mal Ahora quiero acabar con mi tratamiento Arribar con mi chequeo Y si Dios quiere Reanudo mis presentaciones Hasta la de venta Ahorita me estoy dando un tiempo para descansar Para estar a pilar Para ir al teatro He visto mucho teatro Pero este es el que más me ha contado El DVD Un mucho porque yo nunca había dejado una presentación Me habían operado de varias cosas Había estado mal de muchas otras He trabajado en silla de ruedas Y nunca había dejado de trabajar Y ahora Bendito sea Dios Tenía yo dos semanas libre Y le dije al empresario Aguántame hasta que yo pueda Aguántame hasta que me sienta bien Para poder hablar ante el público Para poder caminar bien Y no que todo Me daba vueltas Y decía Dios mío Ahorita no voy a caer Se van a dar cuenta De mi verdadera verdad Ok Entonces quiero que todos Estén a la expectativa Porque va a ser una Ya no es sorpresa Porque ya lo estoy diciendo Pero estoy muy contenta De que el hijo de Roberto Se haya comunicado conmigo Wow Que hayamos tenido entendimientos Que hayamos visto que Los recuerdos no sirven para nada Y yo de aquí hasta que termine La historia de Chespirito Quiero seguir Estar al aire Junto con él Señora Más allá de la parte económica Señor Yo creo que Más allá de la parte económica Creo que también como dices Más parejas Porque se dijo muchas cosas En aquel entorno Y hubo ruptura también Bueno déjame decir Si en las familias Padres con hijos Hay ruptura Que no sea un equipo Tan grande Como el nuestro Si hubo fricciones Si hubo rupturas Pero ya se arregló todo Ya todos estamos Felices y contentos Y ahora quiero que estén Muy a la expectativa De lo nuevo Que trae Roberto Comisario ¿En qué vas a participar Tony? ¿En qué vas a participar tú Tony? Pues fíjate que no te lo puedo decir Y te hablé demasiado Oiga pero cree que de pronto Afecte toda la situación Legal que está queriendo emprender La señora Florinda Mesa Con este bonito proyecto Que sin duda Muchos están aportando a ello No sé de lo que me estás hablando Ni quiero pensar Porque para mí ahorita todo Es nuevo Es mi nueva vida Mis nuevas ganas De hacer algo Mis nuevas ganas De presentarme Ante todos ustedes Que vean que sí estoy bien Que no me he muerto Me he comprado De COVID De infección De no sé cuántas cosas Pero no Todavía estoy Vivid y coleando No coleo mucho Pero algo Señora Y se ha hecho algo La vemos guapísima Pero se ha hecho Alguito o no Tampoco A las primeras 10 personas Que llamen en este momento Se van a llevar su Mayaxil Zen De esa manera Obtendrán Un frasco de Mayaxil Zen Auxiliar para conciliar el sueño Teléfono 5553-9961-49 www.relaxil.mx Mayaxil Zen El auxiliar para conciliar el sueño Están muy las series Las series están pendientes ¿Qué opina usted mi vida? Gracias Gracias Ok, apriétale el ropa ¿Qué opina usted?